Presidente de la República inaugurar en el día de hoy iniciar mi país seguro. En Cristo Rey, el plan piloto, allá arrancó todo. El plan piloto. Me llama mucho la atención eso que estaba sucediendo y ver cuatro figuras públicas. No, pero no. Yo no sé si eso es un bulto, yo no sé si eso es verdad. ¿Y qué topo point? El topo point. A lo foque. ¿Quién es más? Cruz Giminean. Cruz Giminean, se dejó enredar con Giminean. Sí, el comunicador tolentino. Ah, que tolentino es de ese grupo, del coro de la maldad, de a lo foque ahora. ¿Cómo que es lo que? Así es que le llaman ese coro, el coro de la maldad. ¿El coro de la maldad? Sí, pero eso es algo urbano. ¿Le hacen servicio al diablo? No, no, de los bajos mundos. Ah, ¿cómo que es bajo mundo? Bueno, eso le hacen servicio al diablo, están metidos en la ángase. La música urbana, el teteo, el fumeteo y esa vaina. ¿Y el tarjeteo? Y el tarjeteo, el chipeo. Porque eso es droga, eso no. De todo eso. Y el molineo, la mol y la vaina. Eso es el diablo, como quieren. Es el coro de la maldad. El asunto es que el que ellos se hayan supuestamente desarmado, digo supuestamente porque yo quiero ver, primeramente que esas armas hayan sido retiradas en el Ministerio de Interior y Policía. Eran legales. Que eran legales, lo primero. No, no. Que se identifique que son legales y que se saque del sistema de Interior y Policía. Eso es el trabajo que tienen que hacer ahora en el Ministerio de Interior y Policía. Eso es entregarla. Oye, oye. Y ese plan que inició el presidente. Eso es entregarla. Me imagino que ellos entregaron su carnet de licencia, porte y tenencia, y entregaron las armas. Pero el que tiene armas legales, ¿qué tiene que entregarla? Ay, ¿quién es? El ilegal la va a entregar. No, porque yo no entiendo. Eso es un disparate. Para allá de que voy. Es un disparate. ¿Cómo yo voy a ir con mis armas legales a entregarla? No. Si la Constitución me ampara a mí, que yo puedo tenerlas. Entonces, a mí me llama poderosamente a la atención y mucha suspicacia de que Alofo que haya entregado su arma de fuego, cuando hace 16 horas dijo que temía por su vida. ¿Y quién lo va a defender? Porque había entrevistado al merenguero dominicano, Bonnie Cepeda. Entonces, ¿cómo diablo una persona que está diciendo, me están amenazando? Él tiene guardaespaldas. Ese hombre no anda solo. Ajá, y él duerme en su casa con los guardaespaldas en la habitación, metido duerme en ellos. Duermen todos juntos. Pero tiene seguridad debajo. Hermano, oígame. Santiago Mateo no anda solo. Él sabe todas las diabluras que ha hecho. Al que lo acecha, le dan un palo. Lo agarra. Claro, cabrón. Al que lo acecha, lo agarra. Aunque esté armado. Lo agarra. Aunque esté armado. Ahora, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a usted con esto? Ojalá que sea cierto. Pero yo eso de pendejo entregar las armas. En un país en el que ni siquiera la Procuraduría General de la República, los fiscales están seguros. Oígame la trama de Pepe Goico, supuesta trama de Pepe Goico Guerrero con, según denunció Uchi Lora. Y no ha sido llamado a la Procuraduría General de la República ese señor. Esos son ellos que tienen toda la seguridad del mundo y manejan la justicia en su mano. La tienen en su mano. ¿Y cómo usted me dice a mí que yo voy a desarmarme? Entrégala. Que usted se va a desarmar. Oígame, el que pueda meter un tanque guerra en su casa, que lo meta. Y que fusile a todo el que quiera entrar. Y que le dé espacio a 360, que se mueva a 360 esa vaina. Y una 30 a 30, se la puede tener, métala también. ¿Usted sabe por qué? Porque lamentablemente la delincuencia en este país no cesa. Y no es verdad que usted va a estar a merced de que un maldito delincuente se le meta a su casa, le viole a sus hijos, le viole a su mujer, lo viole a usted. Y si tiene que fusilarlo, lo fusilen en su casa. En su casa usted tiene que estar protegido. Y la justicia dominicana tiene que darle garantía de eso. Entonces el mensaje es cerrado de parte de esos cuatro. No sirve así. Que fueron a entregar sus armas. Y las armas son legales. Entonces tú le estás diciendo al pueblo. Desármate. Desármate que nosotros te vamos a garantizar la seguridad. El plan no debe comenzar por ahí. Por las armas legales. Debe ser el llamado de esa figura. A lo que portan armas ilegales. El que tiene armas ilegales. Tráigala. Que son muchos de los que le dan seguimiento a esa plataforma de alofoque. Ese tigreaje del bajo mundo que anda atracando. Y el sicario va a entregar armas. Óyeme, es que ahí es que voy con el tema. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. El que alquila armas para robar y para matar en este país no entrega las armas. No, se le cae el negocio. El hombre serio, trabajador y responsable de este país es el que la vaya a entregar. Yo no estoy de acuerdo que las armas legales se entreguen. Yo estoy de acuerdo que se hagan operativos donde están los verdaderos puntos de droga. Donde están operando los delincuentes de este país. Que la policía sabe mucho dónde están metidos. No, no, no. Que sabe mucho no. La policía sabe quiénes son y dónde están. Y dónde están las ratoneras. Donde ellos esconden. Donde esos individuos, esos rajeros se meten. ¿Dónde? Vayan ahí a buscar esas armas. Las legales no. Entonces, ¿qué? Porque el delincuente no las va a entregar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que para hacer eso, yo creo que el presidente de la República le debió haber preguntado a Chubasquez, al presidente de la Cámara de Diputados y todo lo que estaban ahí. ¿Cuál es el nivel que tenemos ahora mismo de delincuencia? Desbordado. Edward, el jefe de la policía. Desbordado. ¿Cuál es el nivel de delincuencia que tenemos en la República Dominicana? ¿Qué porcentaje? Si usted tiene un 3% de delincuencia, yo le entrego las armas que están tan legales. José, más de un 50% de la delincuencia está desbordada en este país. Entonces, ¿qué tú le estás diciendo? ¿Qué plan es que tú estás implementando? El mismo plan que implementó el Partido de la Liberación Dominicana con el gobierno de Danilo Medina. Es un paliativo, José. Le metí en un bulto al país, y escúzame, le metí en un bulto al país con el sistema 9-11. Cargaban los mismos militares para todos los pueblos. Lo único que era efectivo eran las ambulancias, y eso es digno de los guiar, aplaudir y respetar. Pero ha funcionado. Eso yo no he dicho que no. Y está funcionando, y cada vez que tú haces un llamado al 9-1-1, uno llega a una unidad de la policía. Por eso digo, digno de aplaudir, respetar y agudiar. Ahora bien, el bulto con los militares, que eran los mismos que llevaron a Puerto Plata, a San José de las Matas, a Navarrete, a Licea y Almedio, y a Tamboril. Llegaban con 80 militares, unidades motorizadas y camionetas. Al mes se retiraban los militares, y quedaban 10 y 15 de 80 militares. Entonces, con eso, ¿vamos a hacer los mismos planes? No, si no hay un plan diseñado seguro, donde se refuercen los destacamentos policiales, donde los militares estén dotados de tecnología. Y con policías de las localidades, José, porque, óyeme, traer gente de San Cristóbal para Santiago. Ajá. Que no saben dónde se meten los ladrones, que cuáles son los barrios calientes, los puntos calientes. ¿Quién vende droga en el barrio? No. ¿Quién atraca? Vete más lejos. ¿Quién es sicario? Vete más lejos. Si usted agarra un delincuente y lo lleva a un destacamento policial, y no hay ni siquiera una computadora para verificar la ficha de ese señor, hay que mandarlo a los comandos regionales. Entonces, ¿qué es lo que usted me está diciendo, Amir? Que di un plan de mi país seguro. Un país seguro quiere decir que la policía anda en sus vehículos con tecnología para identificar a las personas que retienen. Eso está en papel. En ese plan está escrito todo eso que tú estás escribiendo ahí. ¿Y entonces dónde está? Está escrito ahí en ese plan. Es que no es escrito. Lo que no hay dinero ahora porque estamos en medio de la pandemia. No sé. Lo que no hay dinero, lo que no hay dinero ahora porque es importante.